¡Aaaaaaaaaaah! Felipe, el muchacho quedó del tercer piso Lo tengo en mi campo visual, pero no tengo acceso a él ¿Me copia? Dame la ubicación exacta Tercer piso, tercer piso, a la derecha ¿Estás cansado? Sí, tengo un poco de sueño Venga, cuéstate aquí ¿Quieres que me viste allá? Bueno, pues... Por mí podías estar así el tiempo que quisieras Pero sí Bueno, vamos a salir Pero, Gonzalo, ¿no acabas de decirme que tienes sueño? ¿A dónde vamos a ir hasta ahora? Pues a tu casa, claro ¿Qué te pasa? Nada Yo pensé que podía quedarme aquí Tú sabes muy bien que no podemos quedarnos aquí Si Vanessa viene de repente... Tú y Vanessa rompieron hace rato Además, no creo que ella venga aquí a nada Mi amor Vamos a dormir un ratico, eh Pues sí Claro que vamos a dormir Pero tú en tu casa Y yo aquí ¿Te imaginas el escándalo que se armaría mañana en la empresa si llegamos juntos? Entonces, esto es lo que yo puedo esperar de ti Vamos, mujer Yo voy a llamar a un taxi No te pongas así Creo que todo debe ser a su debido tiempo Créeme Tú me gustas mucho Por eso estoy haciendo todo esto, eh Porque me interesa esta relación ¿Vale? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ahí Mira, déjame explicar Tú no tienes nada que explicarme, Daniel Además, ahora estamos trabajando Dale, ¿con qué nos vamos? Oye, pues pares Tú sigue molesto conmigo Yo no estoy molesto con nadie Yo no estoy molesto con nadie Total Ella no nos quiere a ninguno, loco Para, tú siempre estás en lo mismo Déjame explicarte Yo no tienes nada que explicarme, Daniel Está bueno ya Además, ahora estamos en servicio Esto no es lugar, ni momento Eso no crees Ah, los hombros Anxilio Estamos aquí Apúrense Sáquenlo Sáquenlo Ay, apúrense Ahora que me acuerdo Cuando padezco de claustrofobia Eso se pega Vale, ¿qué tal? ¿Voces? ¿Voces? ¿Escuchieron voces? No, dale, dale, dale ¡Adiós! ¡Increíble, perdón! ¡Gracias! ¡Adiós! Arriba muchachos, vamos. Arriba muchachos, vamos. Arriba muchachos, necesitamos ayuda para sacarlo de ese piso. Los técnicos de rescate se están acercando al lugar. Correcto. Los técnicos de rescate se están acercando al lugar de ese piso. Los técnicos de rescate se están acercando al lugar de ese piso. Arriba muchachos, me están indicando que la técnica articulada se volvió. Y procedemos a realizar la evacuación por la técnica de fuerza. Vamos a realizar los auriculares de punto fijo para realizar la evacuación por la camilla. Vamos a estremar todas las medidas con el lesionado. Ya los compañeros del chum y la luz roja se encuentran entrenados. Y ya se dan las coordinaciones. Ya vamos a proceder a la evacuación del compañero. Bien, correcto. Lo que hace falta es que se entremen todas las medidas de seguridad con el lesionado y con el personal nuestro. Correcto, ya subo a ti. No, 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 no. Ese no lo conozco. Oye, ¿tú estás seguro? Seguro que lo acabo de ver yo. Ay, qué alivio por tu madre. Pero, ¿y entonces dónde está metido Raymundo? No, bueno. No, yo tampoco. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, yo no he hecho nada. Puede estar aquí y deben abandonar el lugar. Sí, sí, como no, enseguida. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un paciente con ascensiones de polifragma, ascensiones neurológicas y una posible intoxicación por narcos. ¡Auxilio! Estamos aquí. Apúrense. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! Mira, ¿por qué no empiezas tú? Yo te voy alumbrando con la linterna, ¿no? No. ¿Tú no eras el jefe? Es verdad. ¡Capitán! Dale, vamos, anda. Ojalá y lo de muchachos no sea nada grave. Vamos a ver los otros dos atrapados ahora. Ay, te lo digas, pero es que ya Raymundo debía haber salido. No te pongas nervioso, que ya tú ves que ahora mismo sales. Yo lo dije. Eso era una locura, metense ahí. Ahora esperen lo peor. Que seas piñosa, bien. No, es así. ¡Pero cállate ya! ¿Cómo va la cosa, muchachos? Está matado, pero seguimos. ¿Se lo han comunicado? ¡Apúrense! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! Ellos están bien, Capitán. Están bien, los que están un poco asustados. ¡Buen trabajo! Bueno, deja que los muchachos descansen y que la gente mía los releve. Vayan, descansen. Vayan, descansen. Cuidado. 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 ¡Fue un día! ¡Fue un día! ¡Fue un día que tú! ¡Fue un día! 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 ¡ Gracias. ¡Mira quién tenemos aquí! Míralo. Todo el tiempo iba adelante, abriendo el paso, arriesgando el pellejo. Desapé la vida tres veces. Y mira, final, mira. Esto es lo que trae el final. Muchachos, con el amor ni la ciencia puedes. ¿Viste? ¿Y tú qué decías que estabas muerto? Dale, vámonos por la casa, vámonos por la casa. Vecino, dale, vámonos para que te de un baño. No, un baño no. Un trago. Bueno, primero un trago y después un baño. 315-215, 315-215. Adelante, 315. Camarada, se ordena dejar el personal mínimo indispensable para recoger el equipamiento. Y después auto evacuarse rápidamente por puerta, por el exterior a todo el personal. ¿Me copió? Bien, correcto, 315. 215-615. Adelante, 315, adelante, 315. Bien, que penetre la técnica, catina ya. Correcto, se va a entrar. Bien, llegamos al primer nivel, estamos en la primera planta aquí, estamos afectando lo que es la exploración. Hasta uno, la técnica catina no ha marcado nada. Bien, correcto. Capitán, capitán, se está malando. ¡Vamos! 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 ¡Ana! A veces no me creo que soy yo quien ama Hasta el punto de romperle trozos a mi alma No debo ser yo quien salta Por un grito si hace falta No creo ser yo quien puede Sacar a bailar a la misma muerte Seducirla, enamorarla y luego Frente al mundo Abandonarla a su suerte No debo ser yo Siento que soy yo ahora De vuelta a casa A ese otro mundo de urgencias solapadas De un beso profanando La limpieza de la cama Del relato, de la risa Los amigos, del exceso Y del amor como sin pulsar A volver a estar Posesos, posesos de una furia convocada Por la vida y sin pensar No vuelvo a ser yo quien ama Hasta el punto de romperle trozos a mi alma Vuelvo a ser yo quien salta Por un grito si hace falta Vuelvo a ser yo quien puede Sacar a bailar a la misma muerte Seducirla, enamorarla y luego Frente al mundo Abandonarla a su suerte Abandonarla a su suerte Abandonarla a su suerte Abandonarla a su suerte Explicación Convivientes Abandonarla a su suerte ¡Gracias! ¿Qué tú haces aquí? Jamé está en el hospital ¿Qué pasó? Me llamó Armando que tuvo un accidente ¿Quieres que te lleve? No, gracias ¿Rogelio? ¿Podemos hablar ahora? Reporta el apuesto de Mango que se cumplió el servicio que se mantienen los cuatro lesionados y que no quedó nadie atrapado en el lugar Hola, hola, hermano Hola, hermano Oye, manténme a estar todos los días Ok, no te preocupes Nos vemos Cuídese Cuídese, nos vemos Repórtale al apuesto de Mango y pensá que se van a matar ahora ¿Quién fuera a Raimundo, eh? Ah, ese es un amor de pacotilla En un novia Tampoco lugares como son No te preocupes Hasta mañana. Hasta mañana. Ay, tú eres mi hombre, mi vida. Sí, mi amor, si yo soy tu hombre, sigas lo que tú quieras. Ay, así. Verás que yo te voy a demostrar que yo soy el macho tuyo, así, a ver. Así, mi amor, así mismo. Ay, Dios mío, así, 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 a ver. Ay, suavecito, suavecito, suavecito. Sí, suavecito, 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 suavecito. ¿Tú ves? Aguanta, mi amor, aguanta, aguanta, aguanta. Verás que yo te demuestro a ti que yo soy tu hombre. Ay, mi amor, yo pensaba que me daba algo cuando yo te vi ahí, ¿eh? Ay, mi amor. Pero no me digo, mi cielo, y aquí estoy, y aquí es tú, mi amor. ¡Ay, mi Dios! Todas son iguales. 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 Piden. ¡Mima! 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 Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ven acá. Espérate, pero, 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 ¿por qué tú estás así? Siéntate aquí. ¿Qué te pasó? Yo tengo que darte una mala noticia. Ay, Dios. Pero, tranquila. ¿Qué pasó? Ana tuvo un accidente. Tranquila. ¿Cómo? Pero... Pero, ¿cómo, Ana? Que, que, que... Espera, 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 no entiendo nada. Pero, espera, espera, espera. ¿Qué, que ahora tuvo un accidente? ¿Dónde, cuándo? Mira, mira, pero, ¿cómo fue él? Apiéndeme mismo, por favor. Nos llamaron. Y me dijeron que Ana había tenido un accidente. Pero, ¿dónde? Un derrumbe. No sé más nada. Dios mío, ¿y el niño? Bueno, muchachos, esto se terminó ya. Buen trabajo. No se preocupen, cambien esas caras, que Ana va a estar bien. Armando, ¿dónde estás? Está en politrauma. Yo tengo varios amigos en este hospital. Vamos a ver quién es hoy. Vivian, creo que este no es el momento para echarnos las cosas en cargo. Ah, ¿no? ¿Y para cuándo, entonces? ¿Para cuando regreses de tu próximo turno? No, porque ya yo me cansé. Estoy cansado de las discusiones contigo. Quiero el divorcio. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Sí. Quiero el divorcio cuanto antes. Tú y yo ya no nos queremos, Vivian. No tiene sentido que sigamos durmiendo en la misma cama. ¿Sabes lo que dirán la gente? Vivian, yo quiero tratar de hacer esto lo menos difícil posible. Tanto para ti, o para las niñas. Lo que piense la gente no me interesa. No. El que formó la crisis fuiste tú. Así que no me quieras meter a mí en el mismo saco. Yo no acabé con este matrimonio. Como quieras, Vivian. Pero por favor, ahora déjame descansar. Dentro de un rato me vienes a buscar. No quiero ni pensar que esa... ...va a venir a buscarte. No quiero ni pensar que esa... No quiero ni pensar en la misma cama. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 eso te lo digo sin que se haciendo tragedia y sin cura tengo que arreglar mi vida no puedo seguir fajado con Armando fajado con Ricardo con Blanca y sobre todo contigo mismo piénselo para que tú veas en cuanto te arregles contigo mismo enseguida te vas a dar cuenta como tus relaciones cambian tienes que decirle a Blanca que Armando es tu hijo ¿no es cierto? si lo se pero el problema es que cuando dé ese paso voy a tener más problemas no lo único que va a seguir dándote el problema es esta situación tienes que decirle la verdad ¿no es cierto? y me voy a dormir que los viejos no podemos estar trasnochando eso va contigo también ¿oíste? ¿oíste? ¿sí? ¿Rolando? ¿sí? ¿sí? buenas noches ay perdona que te llame esta hora oye ¿pasó algo? no 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 bueno sí ay Dios mío qué pena qué pena no yo sé que podría haberte llamado mañana pero no 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 importa dime mira mira Rolando no quiero que te pongas bravo conmigo yo yo sé todo lo que tú me aprecias y y sé que que tú haces muchas cosas para que yo esté feliz pero ay Rolando yo no puedo ir a ese viaje de verdad que no bueno mira mejor hablamos este asunto mañana con calma ahora quizás lo que te pasa es que no mira no 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 mira mira yo estoy segura que eso es la correcta es más estoy segura de que de que eso es de verdad lo que yo quiero hacer yo quiero mucho a mi esposo Rolando y él ahora me necesita y ni yo yo no puedo fallarle ¿tú me entiendes? está bien mañana cancelo tu reservación ay gracias Rolando está bien nos vemos mañana hasta mañana doctor 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 por favor venga rápido vamos a ver ¡Suscríbete!